Bueno, lo que yo traté en esta presentación es básicamente basado en un reporte que hizo el grupo Iris. Ellos condujeron unas encuestas a más de 100 expertos de la región y key players de la región y al mismo tiempo revisaron la documentación, las leyes, las políticas que existen en materia de VIH en Centroamérica, en siete países de Centroamérica. Y bueno, encontramos por un lado que sí hay una buena cantidad de leyes, de acuerdos e incluso de planes nacionales para el VIH, pero hay ciertas deficiencias, ciertos baches en estas leyes. Uno de esos aspectos es la falta de leyes para proteger los derechos de las personas, por ejemplo, de las personas gay o transgénero. Otro aspecto es la falta de participación de alguna parte de la sociedad civil. La sociedad civil se ha concentrado más que nada en obtener los antirretrovirales, pero no le ha dado seguimiento a lo que es la defensa de la implementación de estas leyes y la protección de los derechos civiles. Entonces es necesario mejorar ese aspecto. Y hay otras partes de la sociedad que realmente no han participado, por ejemplo, el sector de negocios, realmente no participa en la respuesta al VIH y eso también tiene que mejorarse. Otro problema que se menciona en este reporte es que muchos de nuestros países han dependido de los fondos extranjeros y mucha de la prevención en VIH se hace con los fondos del Fondo Global o de algunos otros donantes y eso está disminuyendo. Entonces los países tienen que aumentar sus presupuestos precisamente en la prevención y dirigir los recursos a las poblaciones más afectadas. Precisamente a las poblaciones que están más en riesgo necesitan una mayor cantidad de inversión. Gracias.